Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? María, mar de lágrimas, ¿quién te lo dirá? Piececitos como lirios, que en mi regazo crecieron, ¿por qué lleváis a mi niño por tan ingratos senderos? Alfombras, charcos de sangre, sandalias, llagas de fuego, manecitas de jazmines que en diciembre florecieron, ¿por qué os alejáis crispadas sobre ese oscuro madero? Y no podéis despediros de mí, perfumando al viento. Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? María, mar de lágrimas, ¿quién te lo dirá?